Vuelve Animal Crossing y esta vez tu aldea tendrá más vida que nunca Crea hoteles, hospitales, comercios, oficinas, cafeterías, restaurantes, auditorios... Todo un pueblo único para presumir de él Animal Crossing Happy Home Designer para Nintendo 3DS y 2DS La diversión está en los detalles La diversión está en los detalles